fórmula para poder mantenerte vigente y activo en el tiempo, con contextos tan cambiantes como los que vivimos. Después lo voy a presentar a Juan Manuel Filiche, que a Juan lo conocí por haber coincidido un par de meses en un máster de proyectos en Pamplona en el 2003, él se iba junto a su mujer y nosotros con Paula llegábamos a recusar el máster, así que fue una especie de cruce de un tiempito, donde bueno, casi no nos conocimos, pero me terminé quedando en el departamento que él alquilaba, así que, y casi te podría decir que lo terminé conociendo después por formar parte de un colectivo de arquitectos de la Universidad de Navarra, que me permitió conocerlo tanto él como un montón de arquitectos de otros rincones del país y Latinoamérica. Juan Manuel, desde Mendoza, vive y desarrolla su actividad profesional en esa ciudad y es miembro del Estudio A4, junto con su socio Leo, Leo Codina, y tiene una obra muy cuidada, interesante, que va desde viviendas familiares a desarrollos hoteleros y comerciales. Juan es docente de la Universidad de Congreso, Mendoza, es graduado de la Universidad Nacional, y en la actualidad está desde hace unos meses, creo que cinco, vos me dirás después, en la función pública como director de desarrollo urbano de la ciudad de Mendoza, o algo por el estilo. Y por último Ana, Ana no la conocía personalmente, pero vengo siguiendo sus trabajos desde hace un tiempo, los cuales siempre me despertaron un gran interés, y que seguramente los fui recibiendo a través de las redes sociales y publicaciones y esos medios. Creo que la primera vez que vi algo de ella fue la obra del Hotel de San Telmo, que hoy los vamos a presentar, que fue merecedor, después acá juntando un poco las puntas, del premio a la mejor intervención del casco histórico en el año 2013. Y un encuentro casual, reciente, pre-pandemia, andando en bicicleta por la calle Sucre, que preparé a ver un edificio que me pareció muy lindo, y que casualmente era de ella. Docente desde el año 2009, en la FADU, primero en la cátedra del STARD, y más recientemente formando parte de lo que va a ser el cuerpo docente de la cátedra de Tristán. El estudio de arquitectura lo tienen desde el año 2010, en Buenos Aires, y en el 2014 se asocia al arquitecto Daniel Selker, con quien desde entonces desarrolla la actividad profesional. Bueno, esa es una pequeña introducción, si me parece, podemos arrancar con la exposición de Ana, después con la de Juan, y al final terminamos con Hampton, con el arquitecto Jorge Hampton. Gracias. Bueno, me toca, ¿no? Sí. Me toca. Bueno, comparto pantalla. ¿Y qué ha ido? Comparto la pantalla. A ver que esto es todo una operación, una operatoria, ahí está. Está, tranquila. Ok, bueno, ante nada agradezco a la Sky y a vos, Federico, por convocarme, por hacerme participar del ciclo. Es un honor compartirlo con Juan Manuel y con Jorge. A Juan Manuel tampoco lo conocía, pero bueno, estos días vi su trabajo y a Jorge, claro que lo conocía. Bueno, cuando me convocan lo primero que pensé es que me parecía importante un poco contar quién soy y qué es lo que hago, así que la primera imagen que les muestro es una imagen de mi oficina el día de hoy. Este estudio, bueno, trabajo con mi socio Daniel Seltzer, como contaste vos, Feder, recién, que decidimos formalizar nuestra sociedad hace poquitos años, y compartimos el estudio, el espacio físico de trabajo, con mi papá y su socio, que es Leonardo Rieti. Sí, también hicimos parte de nuestro trabajo, y me interesa en realidad contar también esto, porque gracias a esta estructura de trabajo compartida, esta plataforma de trabajo compartida, es que tempranamente pudimos hacer obras de escalas que tal vez como superaban las expectativas en ese momento de mi carrera, inclusive siendo todavía estudiante. Inclusive la obra que les voy a contar, la ópera prima, es esa primera obra, parte un poco de esta estructura que les cuento, que les estoy contando. Y esta es parte también de contarles un poco quién soy, es mostrarles un poco el trabajo estos últimos años, y lo que me interesa de esta imagen es un poco la diversidad que hay en esta imagen, la diversidad en todas sus posibilidades, la diversidad programática, material, de escala, y eso me interesa porque para mí y para nosotros la arquitectura se inventa y se reinventa, según las necesidades de la contemporaneidad, y de alguna manera estamos todo el tiempo de construyendo y construyendo nuestros propios conceptos y lo que inclusive pensamos, estamos todo el tiempo poniéndolo en crisis. Y un poco juntar estas imágenes e inclusive verlo todo junto, nos hace repensarlo y nos interesa. Así que bueno, un poco empezar a contarles quién soy, de dónde vengo. Estuve en la UBA, en la Facultad de Buenos Aires, y hice parte de mi carrera de grado también en la ETSAB, hice dos años en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Y luego volví a Buenos Aires ya para el 2008, y pongo esta foto, que es una foto de la ciudad de Buenos Aires, de Javier Agustín Rojas, y la muestro porque un poco en este contexto tan diverso de esta ciudad como se la ve, como tan densa, con carencia de espacios verdes, es donde nosotros operamos, donde nosotros trabajamos, y también donde se va a dar un poco este proyecto que les voy a contar, y es como el primer proyecto en el cual se inicia una manera de operar y de pensar que tiene que ver con cómo mejorar las condiciones del habitar, tratando de dar un poco más, de ser más generosos, de generar espacios amplios, de espacios exteriores, de espacios que logren generar intimidad, silencio, mejorar las condiciones, perdón, mejorar las relaciones con el espacio exterior, y bueno, y el espacio interior también. Puntualmente la obra que les voy a contar es un hotel en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, es el hotel que contaba antes Federico, es un hotel que lo ganó un premio, fue hace 10 años exactamente, y está, no sé si se ve mi cursor, pero es, no sé el cursor, pero ahí en el medio de la imagen está la plaza, y al costadito, en la costadilla, está el hotel, que se ve la huella que tiene como un gran patio central, muestro esta otra imagen, esta imagen es una imagen de la plaza Borrego, y el casco histórico, y el hotel está ahí, de alguna manera lo complejo que sucedía acá, es que no podíamos superar los 10 metros de altura que tenía la totalidad de lo que es el casco, y todo lo que es la zona que se empieza a ver en esa foto. Y en esa altura, y en ese lote, que si bien el lote era bastante grande, lo que vos podías, lo que se percibía desde la calle, y lo que permitía ventilar hacia la calle, en frente de la plaza, era muy pequeñito, era una casita de planta baja y un piso nada más, y teníamos que lograr que en ese predio, 5.000 metros construidos, era un hotel de 50 habitaciones y un montón de espacios comunes, tenía sala de convenciones, cocina, restaurantes, lugar para desayunar, espacio, un pequeño gimnasio y demás. Y el principal desafío era cómo lograr condensar todo ese programa en ese predio, con una altura totalmente limitada, que no se podía ver de ningún lado, y a su vez, que las condiciones de habitabilidad, de asoleamiento y de relación con el espacio verde, sean las que nosotros consideramos las necesarias y las ideales. Esta es una imagen de la fachada en ese momento, y es una imagen de la fachada del día de hoy. La diferencia que tiene ahora es que no se se carten de estaciones y es pintada. Pero la fachada no la podíamos tocar para nada. Inclusive, fue muchísimos años de trabajo que nos permitan llegar a hacer esto, desde que nos encargan el trabajo hasta que efectivamente se hace, porque estaba mal catalogado. Esto fue una fábrica de hilados antigua, y luego se había transformado en un estacionamiento con un tinglado, que no tenía ningún valor lo que sucedía allí dentro, porque se había demolido todo, y quedaba esa fachada prácticamente como colgada en el aire. Y fue un trabajo de muchísimo esfuerzo, y nada, hay mucho trabajo de estar y constancia yendo a la municipalidad para que entiendan que lo que sucedía ahí, o sea, lo que había ahí adentro no tenía ningún valor. Entonces, lo que nosotros queríamos lograr era lograr, o sea, que todo lo que sucedía en la plaza y el espacio verde se integre con lo que podía suceder dentro de nuestro edificio, entonces generamos una plaza interna en un primer subsuelo, que tiene una escalera bastante importante, que generaba como una continuidad entre lo que sucedía en el espacio público exterior, en la plaza, y luego se podía de alguna manera tener como una continuidad de nuestro proyecto. Fuimos hacia abajo, hay dos subsuelos importantes, desde bastante altura, ya que era la única manera de poder ocupar, nada, de poder disponer de la densidad de este programa en ese predio. Entonces tienen en un primer subsuelo, todo lo que eran las partes públicas, como el restaurante, el lugar donde la gente desayuna, y hay una plaza central. Después de la planta baja hacia arriba están las habitaciones, que eran 50, y en un segundo subsuelo, las salas de conferencias y los servicios del hotel. También están las cocinas. Y después hay unos patios, que parten desde esa plaza, menos tres, y van hacia abajo para poder ventilar, y a su vez también dar luz a las salas de conferencias que estaban en ese segundo subsuelo. La planta es una planta que coloca, o sea que están las habitaciones, dando siempre hacia el patio, luego pusimos lo que es el circulatorio en el perímetro, y en una de las caras principales está, bueno, la circulación principal, en una de las caras, de la cara más corta del patio, lo que nos permitía que en cada nivel, mientras uno iba subiendo, cada vez que salías tenías una percepción muy distinta del patio, que tiene esos patios que se ven, esos pequeños patios, desde los cuales sale una vegetación que atraviesa toda la altura del edificio. Entonces la percepción, mientras va circulando, siempre va cambiando. Eso es súper interesante. Y luego todo lo que son las habitaciones, siempre dan al patio central. Estas son unas fotos del proceso de la obra. En realidad estas fotos me interesaba mostrarlas porque dentro del marco este del inicio y de la complejidad que trae ya una primera obra, esta superó todas las expectativas. Y ahí lo que se ve es el terreno vaciado, la fachada que la teníamos que mantener, no la podíamos tocar. Y la manera que tuvimos de sacar la tierra fue a través de esta cinta transportadora que se puede ver ahí y la complejidad que tenía. siempre manteniendo el frente, inclusive el portón, no podíamos como sacar nada de lo que estaba ahí. Estas son más fotos de la obra. Ya la puso un poco porque algo que también tuvimos que hacer ahí, también para mí estuvo bueno, como parte de esta experiencia, fue que formamos un taller interno en el edificio, en la obra. Ahí desarrollamos las carpinterías, las hicimos ahí, todo lo que es la carpintería de exterminio y algunas otras cosas, las generamos ahí. Todo lo fuimos haciendo ahí por lo complejo que era traer algunas cosas. Esta ya es una imagen del edificio. Otra de las condiciones, algunas condiciones materiales que nos obligaban a cumplir. Por ejemplo, tenía que tener piedra. Entonces todo lo que es el solado era piedra y la fachada es una combinación de piedra y vidrio. Y la fachada, bueno, el hotel como les contaba antes, tiene todo lo que son esas fachadas que ven esa combinación de piedra y vidrio son las habitaciones y la que es totalmente vidriada es donde está el circulatorio. Si bien parece aleatoria, o es aleatorio, en realidad es un dibujo aleatorio, los ciegos y las partes ciegas y las partes acristaladas, todas las habitaciones tienen exactamente la misma proporción de asoleamiento y de ventilación. Entonces hay como un... Está bastante estudiado y calibrado, pero la imagen es más diversa. Esta es otra imagen. Todas las imágenes estas son del patio. En el primer nivel aparece ese balcón que está en la planta baja en realidad y de alguna manera lo hicimos con una forma quizás que rompía un poco la geometría más pura para permitir desde ese lugar habitar un poco también el patio. Hoy está súper florecido. Estas fotos son de hace 10 años cuando estaban esos tensores con plantas y hoy realmente se habitó de vegetación y es otra cosa. Este es desde el patio, bien abajo, en la planta del desayunador. Y esta es una imagen en el ascensor. Saliendo del ascensor, creo que es el tercer nivel de cómo se ve ese patio. Esta es una imagen del pasillo. Otra condición que teníamos es que las medianeras eran históricas, eran de 1906, entonces no las queríamos tocar y no podíamos. Y las losas no tocan las paredes, solamente sí lo atraviesan algunas vigas y las liberamos, inclusive hicimos ese elemento, o sea, lo separamos, pusimos un vidrio e inclusive las instalaciones y las cañerías antiguas también las limpiamos y las dejamos expuestas. Esta es otra foto de lo mismo. Esta es otra foto también del patio. Acá se ve el subsuelo que hoy son salas de convenciones y este patio que atraviesa y también les permite tener relación con el espacio verde y entrar por ahí también. Y esta es una imagen en realidad que puse, un poco para cerrar, un poco quizás disruptiva en relación a lo que venía contando, pero la puse porque un poco por quizás mi edad o la experiencia, que no es tanta, yo creo que la ópera prima o lo que puedo contar como ópera prima son todos estos 10 años de trabajo. Yo empecé a trabajar hace como más o menos 10 años y prácticamente con esa obra que les contaba recién, pero para mí mi ópera prima está conformada por todos estos años y esta imagen es una foto interna desde adentro de la última obra que acabo de terminar, que terminé el año pasado. Y me interesa porque de alguna manera para mí siento que recién ahora puedo empezar a entender qué es lo que quiero contar, qué es lo que me interesa en la arquitectura, hacia dónde quiero ir dirigiendo mi carrera, que tiene que ver con, o sea, si bien sin olvidar que como arquitectos tenemos el deber y la responsabilidad de mejorar las condiciones del habitar y trabajar desde lo pequeño desde ese lugar como más primario por construir ciudad, creo que nada, que el trabajo, repito, el trabajo desde lo pequeño y desde cómo estimular las condiciones sensoriales, emocionales de quien lo habita o lo transita, me interesa mucho, desde la belleza, lo efímero, lo sutil y lo que se descubre. Entonces, desde este lugar es donde quizás estamos trabajando más ahora, esta foto lo que es es una fachada que es una fachada compuesta por una serie de astillas que son de espejo, van de piso a techo, desde el cero hasta la totalidad donde cierra el edificio, que son unos tres niveles, desde un lugar es totalmente, son astillas de espejo y del otro lado son ciegas, son negras. Entonces, cuando vos venís caminando y por detrás hay un patio, cuando vos venís caminando el lugar donde se ve el reflejo de alguna manera se multiplica la vegetación y el edificio desaparece. Cuando te pones totalmente enfrente son muy finitas y se hace totalmente transparente lo que sucede dentro del edificio y cuando venís del otro lado como del escorzo opuesto el edificio se opaca porque se pone totalmente negro. Desaparece el espejo, desaparece la vegetación y aparece un plano ciego. Y realmente sucede que vas y venís y no terminás de entender muy bien lo que pasa. Y todo eso que va pasando esa alteración quizás más emocional o más sensorial nos parece muy interesante y es algo sobre lo que estamos trabajando hoy. Y en línea con esto y para cerrar ahí puse una partecita del libro El elogio de la sombra de Tanizaki y lo puse primero porque fue el primer libro que leí cuando empecé a estudiar arquitectura. No recuerdo qué docente me lo recomendó y hace poquito lo volví a leer. Y creo que sin duda tiene que ver con lo que a mí más me interesa contar o elegir de arquitectura y así donde me gusta mirarla y lo leo y cierro acá dice En Occidente el más poderoso alio de la belleza fue siempre la luz. En la estética tradicional japonesa lo esencial está en captar el eligma de la sombra. Lo bello no es una sustancia en sí sino un juego de claros oscuros producido por la justaposición de las diferentes sustancias que va formando el juego sutil de las modulaciones de la sombra. Lo mismo que una piedra fosforescente en la oscuridad pierde toda su fascinante sensación de joya preciosa si por expuesta a plena luz la belleza pierde toda su existencia si se suprimen los efectos de la sombra. Así que bueno esto es todo lo que tenía para contar y nada de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Gracias Ana muy bueno todo tu trabajo la verdad que te felicito muy bueno bueno si quieren bueno siguiendo el orden de rigor vamos a seguir ahora con Juan Juanma cuando quieras escuchamos ahí estamos ¿se ve? Perfecto perfecto bueno primero que nada buenas tardes buenas noches a todos es un gusto estar aquí compartiendo este momento gracias a la Sociedad Central de Arquitectos gracias a Fede por la invitación realmente muy contento de poder compartir estos pensamientos con ustedes vamos a hablar de dos momentos seleccioné dos momentos como ópera prima porque en la carrera profesional nuestra del estudio hubo un momento específico que de alguna manera marcó un poquito el rumbo del estudio durante estos años a partir del año 2008 que es cuando nos llega este encargo y después ocho años más tarde en el 2016 cuando digamos me involucro en la municipalidad de la capital de Mendoza y empezamos en la subjetariedad de desarrollo urbano y empezamos a realizar una serie de obras que de alguna manera cambiaron la ciudad entonces estos dos momentos fueron los que seleccioné los que tomé como para mostrar voy a avanzar rápidamente para no demorarme pongo esta portada del libro de Chirida porque en ese momento hacía poco que hacía cuatro años que teníamos el estudio y estábamos en plena en plena búsqueda de oportunidades de trabajo en esos momentos álgidos de la construcción de un pensamiento arquitectónico de esa reflexión a partir de los proyectos y mucho tenía que ver Chirida y las lecturas que teníamos de Chirida sobre el espacio sobre la luz sobre el límite sobre la densidad espacial y estábamos enroscados en ese momento en el estudio con Leo en eso y también hubo a partir de este proyecto digamos esa esa reflexión y nos parecía interesante también aportar una búsqueda que tuviera que ver con el material como también como las investigaciones de Chirida entonces nos llega este encargo en un momento en que estábamos haciendo un taller con la Universidad Católica dejamos el taller fuimos a la reunión con este cliente que no conocíamos no sabíamos quién era era una familia suiza que nos ofrecía hacer un complejo turístico en las afueras de Mendoza en el sur de Mendoza lo que ustedes ven abajo es la cicatriz que deja el río de Mendoza en la parte de arriba la mancha urbana de la ciudad y donde están los impuditos son una zona rural hacia el sur de la ciudad de Mendoza ellos habían comprado esta finca era una finca abandonada de viñedos que tenía 100 metros de ancho por 800 metros de largo y aquí teníamos que desarrollar ese complejo turístico que contaba de unos locales comerciales hacia la calle un spa un jamán spa y un hotel este era el paisaje con el que nos encontramos la cordillera ahí parecía que la podíamos tocar y una viña descuidada vieja que teníamos que levantar en términos entonces este es el terreno con el que nos encontramos una bodega vieja totalmente abandonada que decidimos dejar levantar todo el viñedo viejo y empezar a disponer una serie de locales comerciales en torno a la bodega que estaba ya existente un bloque donde iba a estar el hotel en la parte de atrás el spa en el medio y una serie de caminos o un camino que uniera los tres puntos de intensidad y una serie de eventos que tuvieran que ver con el paisaje y con el paisajismo que fueran de alguna manera generando puntos de intensidad en este paseo entonces entendíamos que el visitante más allá de llegar al spa o de llegar al hotel el hecho había un hecho arquitectónico que tenía que ver con la transición desde que llegaba al predio hasta que llegara al hotel en este caso entendiendo que esa transición ese camino iba a generar distintas sensaciones en el visitante es así que se arma finalmente esta planta con locales comerciales a la calle el spa en una situación intermedia y el hotel hacia el final y un camino un largo camino de casi 400 metros que el visitante tiene que recorrer con distintos puntos de intensidad sensorial que tienen que ver con cuestiones paisajísticas ahora cuando el cliente de alguna manera le gusta la idea y cuando empezamos a pensar cómo resolver el hotel específicamente y cómo resolver el spa pensamos en esas en esas cajas de Donald Yacht que están dispuestas en el paisaje y cómo estas cajas que podíamos pensar que serían las habitaciones del hotel tenían programa en sí mismo pero aparte había un programa asociado que estaba en el espacio intermedio en esa tensión que se producía entre las cajas que se abrían hacia un lado se abrían hacia otro y que nos permitían llegar hacia estos elementos donde tenía el programa directamente del hotel entonces también seguíamos con la idea del recorrido ese recorrido sensorial que invitaba a tener una sensación entre el interior y exterior esa investigación entre el exterior y exterior qué es interior y qué es interior nos parecía interesante que podíamos reflexionar en el hotel y así también surge la planta del hotel esto es lo que finalmente está construido y en el spa pasaba algo similar pero puesto básicamente una serie de cajas programáticas que definían el programa definían todos los puntos intensos del circuito del jamán pero que estas cajas debían por obligación encerrarse y de alguna manera limitar un espacio interior pero que a su vez era exterior porque el visitante entraba al jamán recorría estas cajas por un espacio interior pero a su vez después entraba a cada una de estas cajas donde tenía un programa específico interior nosotros decidimos adicionar a esto una segunda capa por fuera que delimitara un espacio que generaba una transición entre el espacio exterior y el espacio interior antes de llegar al jamán esto es la planta que resulta esa situación de ingreso que baja en el terreno se encuentra delimitada por una serie de muros que también tienen su condimento sensorial porque pensamos que podían tener un movimiento podían tener un sonido y después una vez que uno entra al jamán se introduce en esta gran caja que a su vez libera espacios y genera esa atención de unas cajas que están adentro y producen esta densidad espacial o este juego de interiores y exteriores esto de alguna manera muestra esa búsqueda que teníamos en ese momento del estudio una búsqueda y una investigación de la técnica del material si adoptábamos el hormigón qué expresión podía tener el hormigón con encofrados horizontales con encofrados radicales con buñas y decidimos hacer estas maquetas en obras que de alguna manera nos podían ir mostrando lo que íbamos a tener o lo que estábamos buscando y después esta otra búsqueda que tenía que ver con ese muro exterior que delimitaba una gran porción de espacio alrededor del edificio que son unas cañas como en los secaderos de caña que están dispuestas lógicamente pero que permiten un movimiento entonces con alguna brisa eso se mueve y genera un sonido y aparte genera ese juego de no sé si somos entonces ya la sensación de aproximación al edificio generaba distintas sensaciones y una vez que uno se introducía tenía otro tipo de sensaciones que tenían que ver con la luz con el material con la proximidad con la tensión entre los espacios ya es el ingreso ese espacio intermedio dispuesto por los mundos de caña y el propio edificio la sombra el fuego de iluminación y la caña que se movía y generaba ese sonido una foto de ese momento cuando se estaba construyendo la obra esta obra se terminó en el 2009 tiene 11 años esos espacios intermedios entre el edificio y el muro que le dan muchísima privacidad al edificio porque la gente del interior está prácticamente encima y esto ya cuando uno entra al edificio encuentra estos espacios intermedios de los que yo les comentaba recién estos son los accesos por aquí la gente circula para llegar al interior de esta caja que es donde está donde está el programa específico esta es la circulación de la gente que sale de los vestidores y llega al circuito del baño la pileta central con las entradas que no se ven quedan escondidas a los distintos circuitos al baño de vapor al masaje los hormigones que estaban encofrados con tablas de 4 centímetros de alto de manera horizontal y generaban esa textura también y generan esa textura estos son los baños con luz enital al estar el hormigón encofrado de manera horizontal generan esas sombras verticales en los hormigones las alas de masajes este es el vapor de 60 grados estos son los interiores ya de esas cajas que veíamos con una luz enital totalmente oscura y este es la entrada al spa este es el día de inauguración la verdad que a partir de esta obra nosotros empezamos a reflexionar mucho en relación al espacio en esa densidad espacial en esa relación interior exterior en la técnica aprendimos mucho fueron nueve meses de obra muy intensa que realmente nos marcaron mucho todos estos años del estudio y después en el en el 2016 como les comentaba tengo la posibilidad de formar parte del equipo de desarrollo urbano en la municipalidad en ese momento como subsecretario y nos encontramos en un momento diría histórico porque el municipio tenía financiamiento para generar obra pública y se da esa condición de que era un momento propicio para reflexionar sobre sobre el nuevo espacio público sobre el espacio público que necesitaba la ciudad sobre nuevos abordajes del proyecto público del proyecto urbano decidimos ampliar el equipo que en ese momento tenía la municipalidad ese equipo de profesionales este es el equipo que terminamos formando casi 50 profesionales trabajando al mismo tiempo porque también había que dar un salto de escala en cuanto al tamaño y en cuanto a la cantidad de producción que debíamos tener en poco tiempo y bueno fue un desafío que también marcó un momento de nuestra carrera profesional puntualmente de esos trabajos que desarrolló el municipio en esos años les voy a comentar les voy a mostrar un proyecto urbano que se llama Paseo Arístico Vida Nueva que es una calle que va desde el límite donde está el microcentro hasta donde comienza el Parque General San Martín son ocho cuadras que había sufrido en los últimos años había sufrido una transformación de una zona netamente habitacional a ser una zona de restaurante de boliche y había generado mucha interferencia con la vida que se estaba desarrollando en las cuadras laterales entonces decidimos hacer una intervención de estas ocho cuadras para que de alguna manera pudiera soportar albergar de la mejor manera a todo este movimiento que se estaba generando en la ciudad esta reconfiguración urbana que necesitaba pero también no se hizo solamente desde el punto de vista del espacio público sino se hizo desde el punto de vista de la planificación se generó un nuevo código de convivencia que venía a regular las actividades y los comportamientos de la ciudad en estas cuadras entonces el abordaje en el municipio fue integral nosotros desde el proyecto urbano y las otras áreas desde este código de convivencia lo primero que entendíamos que teníamos que hacer era una muy buena documentación porque la obra pública hay veces que el problema de ejecución de la obra pública es por falta de buena documentación entonces esto es la documentación es parte de la documentación de una de las cuadras de las dos cuadras donde está perfectamente indicado los canteros los árboles los árboles que están quedó referenciados también los niveles de cada cuadra donde iba a tener la sequía ustedes lo van a ver entonces hay acequías que canalizan el agua de río que baja que va bajando desde el oeste entonces bueno empezamos a generar una muy buena documentación un leder que nos permitía tener un entendimiento y un abordaje muy concreto muy complejo de toda la situación porque aparte la obra se tenía que hacer solamente ocho meses por los más detalles de las esquinas los encuentros hablamos con con la empresa ellos nos consiguieron que Blantino nos hiciera una un bandozón especial que lo fuimos entrebazando entonces generaba un degradé desde la pasada de las casas hasta el centro de la calle y de alguna manera generaba esta zona donde las mesas podían disponerse y donde generaban las zonas para que el trance circulara este es un poco el juego que se ve abajo de grillos este ya es un detalle más específico del adoquinado de la calle la sequia los árboles y como se daba el juego digamos el dibujo de estas baldosas en la vereda detallamos todos los detalles que tienen que ver con la sequia los árboles tuvimos muchas infecciones en relación a cómo cuidábamos el árbol cómo cuidábamos la sequia porque en Mendoza hay una gran cultura en relación a esto y después apareció después de tres meses la obra construida no tengo fotos de la obra pero este es el detalle que les comentaba la calle la sequia con ese con ese empedrado la vereda nueva y cómo de alguna manera un alumbrado nuevo cómo se genera este nuevo espacio público y otro punto importante es que levantamos el nivel de la calle para que tuviera el mismo nivel de la vereda y las digamos todas las actividades públicas pudieran desarrollarse sin ningún problema de esta manera también la calle puede puede pasar a ser un paseo como finalmente creó su nombre y poder soportar distintas actividades que hoy se desarrollan en la foto de la de la derecha si bien no es buena calidad la foto está pixelada pero se muestra lo que estábamos buscando el brido y esa opacidad que tiene el anagado que tiene la baldosa cuando uno camina se nota genera esos gridos que son bien interesantes digamos el cuidado de ese detalle para un espacio público nos parecía importante que estuviera y esta es la calle de hoy funcionando en plena vendimia llena de turistas de gente que la que la transita en un mismo nivel pueden estar las mesas la gente caminando los carros de la vendimia pasando y se genera una situación que antes era impensada en esta calle en esta foto no se ve pero los cables han sido todos soterrados después más detalles de la obra esta es la esta es la situación que puede darse en cualquier fin de semana hoy en la calle en los bares inclusive sacando mesas a la calle superando el nivel de la brea esto también es una situación actual bueno y eso eso resume un poquito estos dos momentos que les quería mencionar hoy también estoy trabajando de vuelta en la municipalidad como secretario de desarrollo urbano con todos los desafíos que hoy genera eso en esta en esta crisis con esta emergencia sanitaria y esta emergencia ambiental así que bueno muchas gracias y eso ha sido todo bueno muchas gracias Juan gracias por tu exposición habrá que ver qué pasa y cuáles son los nuevos protocolos para estas cosas vos hablabas del espacio público y bueno veremos cómo ya seguramente ustedes tendrán alguna idea de cómo se van habilitando todo eso en el municipio pero bueno mira ahora pasamos a Jorge Hampton que es el último de la noche así que bueno lo escuchamos ¿ya puedo hablar? ¿se me escucha? sí perfecto bien bueno Flor va a pasar las imágenes porque yo no me engaña con esto me daba un poco de vergüenza pero como igual el proyecto que voy a contar es del siglo pasado de hace exactamente 50 años aunque no lo puedan creer y yo no lo puedo creer desde ya porque 50 años esto es de los años 60 y básicamente la génesis de la cosa es que yo trabajaba en el estudio de Yauro y Urgel que después se separaron en un momento apareció un tema de un concurso de un hospital era entusiasta pero exageradamente entusiasta como Federico Kelly ahora que está haciendo como tres concursos simultáneos nos pareció que nos podíamos tirar a la pileta con un hospital en Orán en Salta y entonces nos pusimos a trabajar con unos amigos que llevé yo y armamos el proyecto Urgel se fue de vacaciones se postergó la fecha Yauro se fue de vacaciones se postergó otra vez y al final y al final terminamos como responsables de entregar esto que increíblemente sacó el primer premio bien ¿podés pasar Flor una imagen? bien mis socios eran Jorge la plaza que falleció y Alfonso Ramírez que lo perdí de vista se oí de Urgel Urgel falleció el año pasado o el anteaño y allá hubo hace tiempo que no lo veo pero fue en su momento un referente muy importante para mí diría que mi maestro bueno armamos ese concurso lo entregamos una cosa y otra sacamos el primer premio y vamos ahora a ver exactamente la localización Flor pasa otra imagen otra porque la localización se imaginan es lo más importante en la arquitectura o sea eso no me lo saca nadie cuando digo lo más importante acá está en juego dos cosas el tiempo y el espacio cuando hablamos de localización hablamos de espacio el tiempo bueno el tiempo fue el siglo pasado fueron los años 60 fueron años heroicos de la arquitectura diría porque en la posguerra estaba muy orientado todo el tema especialmente a la reconstrucción europea vivienda etcétera pero ya en los años 60 aparecían aparecían estudios e investigaciones estoy hablando de la época de Paul Rudolph de Kikutake en Japón y Claudio Soleri en Estados Unidos los Archigram todos estudios todas operaciones arquitectónicas investigaciones que a nosotros nos interesaba sobremanera o sea que de pronto estar tirados en Orán que es un sitio muy particular muy particular de hecho no sé si se ve el cursor mío se ve acá no bueno en esta línea vertical del lado acá está el cursor perfecto ahí está la ciudad de Orán y acá al ladito hay una línea vertical de sombreado que es toda la no del otro lado esta línea vertical sombreada más a la izquierda ahí todo eso lo sombreado es las yungas los faldones de los Andes o sea que acá estamos Orán está asentado digamos debajo de los Andes pegado a la frontera con Bolivia y en parte de la en el el borde digamos de la selva Chaco Chakenia aunque estamos en Salta ¿no? es una zona de producción de frutas principalmente producción tropical caña de azúcar ahora soja es un lugar de de trabajadores transhumantes peregrinos este ¿cómo se llaman? bueno hay 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 una población rural muy importante entonces acá la necesidad de un hospital Orán es la segunda ciudad de Salta Salta primero y después Orán no bueno está bien y acá lo más era resultaba muy importante era la época de Honganía por otro lado este y el general que estaba a cargo de Salta un general no me acuerdo el nombre pero que tenía vocación digamos de hacer este hospital regional en la ciudad de Orán había una población itinerante muy importante que atender a ver otra digo esto pasa Flor digo esto porque nosotros implementamos digamos un sistema desde la ignorancia total porque yo estaba en tercer año en la facultad y mis dos amigos también implementamos desde la ignorancia total o estamos seducidos digamos por la teoría de la arquitectura de sistemas suponíamos que el mundo era más digamos dúctil que tenía que adaptarse que la flexibilidad y el crecimiento eran la clave del éxito de la arquitectura era la época heroica de los años 60 que se estaba entrando en un momento particular de la arquitectura pre-digital para los jóvenes olvídate no existía nada digital absolutamente nada esto era todo manual entonces desarrollamos un esquema un sistema de arquitectura ¿podés pasar otra Flor? Flor un sistema de arquitectura cuya maqueta de tanta ingenuidad era que la maqueta era un juego para niños que se llamaba Rasti que los mayores colegas mayores se van a acordar inmediatamente del tema y fuimos superponiendo estos cubitos para que fueran armando el proyecto como ven es una cosa sistematizada desde ya porque cuando uno habla de adaptabilidad de crecimiento cuando uno habla de crecimiento y flexibilidad también está hablando de repetición de las componentes constructivas y adaptabilidad ¿no? repetición tipológica y adaptabilidad de las componentes para que sirvan para todo pocas componentes sirven para todo en la repetición está la virtud la virtud de tener un costo menor ¿no? bueno aún así como anécdota ya pero lo digo ahora porque es visualizable acá esto se componía de un sistema de módulos el módulo funcional de 1.20 metro 20 en los dos sentidos el módulo estructural 7.20 a la hora de construir el edificio querían bajar el presupuesto un 15% entonces se modificó digo porque habla de la flexibilidad del proyecto se modificó el módulo a 1.12 todo era más compacto todo más chiquito en los dos sentidos a 1.12 y eso permitió ir a un módulo estructural de 6.72 entonces en vez de 51.84 metros cuadrados por módulo estructural bajaba a 45.16 es un 13% menos que era lo que hacía falta para que el proyecto fuera viable lo que me pareció digamos una cosa que uno tiene uno demasiado en cuenta cuando proyecta pero realmente minimizar es una virtud es una necesidad y más en los tiempos que corren ¿no? achicar esto no devino en un defecto del proyecto de hecho las camillas se mueven las sillas ruedas también y todo salió un 13% menos de costo a ver pasa otra flor bueno yo creo que la otra es ah no ahí nos salteamos una no está bien bueno no 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 en su momento este proyecto se publicó en el suma el cual perdí no tengo imágenes esta solamente una foto pero en esta foto de acá podemos ver la totalidad del conjunto se ven claramente la verticalidad de las columnas se ve claramente que son tres pisos y se ve que tiene un gran sobre techo que lo tapa todo a ver pasa otra flor otra y acá en esta si no no atrás esta y acá se ve claramente como es este orden este orden digamos constructivo las columnas eran hormigón armado in situ estamos hablando de una zona sísmica sísmica grado 3 grado 4 es lo peor sísmico ya está grado 3 está muy mal dos es aceptable y uno es mínimo o sea había un problema de cargas horizontales importante entonces las columnas con bases y fundaciones etc de hormigón in situ y un esquema de vigas premoldeadas losas premoldeadas y cielorrasos premoldeados que después les voy a contar y sobre esta estructura en otra modulación se ve perfectamente en las columnas metálicas negras que están arriba sosteniendo el el gran techo de sombra el techo de sombra fue algo que apareció tardíamente en el proyecto pero en su momento después de alguien había vuelto y había 40 grados de calor etc y percibimos que este gran patio que está en el primer piso que está encima del distribuidor principal en la planta baja después vemos los los planos ese gran patio iba a ser el patio de los familiares porque de hecho la población itinerante no vive ahí pero los familiares van y vienen con los enfermos cosa que se verificó en la realidad ahí acampaban digamos los parientes en ese patio que está ahí arriba a la sombra de esta cubierta como ven entro en el detalle la cubierta está armada por vigas doble T que si uno es un esquema que no me acuerdo cómo se llama pero si corta por el eje por el alma de la viga un zig zag de dimensiones iguales a 60 grados separa las dos mitades de la viga y las desplaza al costado y las vuelve a soldar consigue que una viga supongamos un UPN de doble T del 20 termina teniendo termina siendo un UPN del 28 acá creo que era más que eso o sea una viga de mayor inercia para cargas que no son tan importantes que era el caso este o de estos parasoles son unas piezas dobladas las de aluminio y moldeadas las de poliéster reforzado con fibra de vidrio había una cierta traslucencia había huecos eran mucho más que una cubierta ciega digamos era una cubierta atractiva 10.000 metros cuadrados que no es poco que funciona espectacularmente hasta el día de hoy porque esta obra se terminó en el año 80 estoy hablando de que se proyectó en el 69 pero se construyó desde el 72 hasta el 80 a ver Flor pasa otra bueno acá vimos vemos esta imagen ya la vimos pasa otra bueno los jóvenes notarán que existían los lápices de colores todavía no acá vemos la disposición en las cuatro manzanas la ciudad es hacia la izquierda el norte está indicado en el ángulo superior izquierdo el acceso era por este desde la plaza directamente a este gran recinto no lo puedo marcar pero Flor vos lo podés marcar el acceso eso es acá va más abajo más abajo más abajo más a la izquierda ahí ahí donde yo estoy marcando no me ves que esto es un problema bueno el acceso está de este lado de acá y había tres pabellones lineales a ver pasa otra porque así lo vemos todo en una hoja perdón a la izquierda pasa atrás de vuelta esta es una plaza que también era parte del proyecto parquizado por el extraordinario parquista Pradiado Gutiérrez y acá arriba había una tira de viviendas una pileta y una cancha de tenis y no sé qué más porque tendía a haber médicos residentes todo esto era un gran espacio público y lo sigue siendo sin rejas etcétera pasa otra bien acá vemos sobre el extremo extremo izquierdo perdón derecho esa planta baja pero acá muy poco visible pero mal que mal imaginan que se entra desde el lado izquierdo de esta planta que está a la derecha a ese gran vestíbulo hay un gran vestíbulo que tiene el núcleo que se ve un poco más oscuro en el medio y alrededor de ese vestíbulo estaban todos los consultorios externos y las especialidades en una primera ala que está más a la izquierda y ya todos los servicios atrás del edificio que son infinitos en la planta que está del medio vemos tres tiras y un pasillo central y la escalera y el ascensor sobre el lado más izquierdo está si mal no recuerdo cuidado intensivo después hay dos niveles de internación y en la parte de atrás está todo el paquete de quirófanos toda una cosa obvia de una sencillez total lo que pasa que acá el sistema estaba reducido a un módulo chico otros proyectos que se hicieron y que hicimos en la misma época tendían a ser del sistema como un como una totalidad no como una sumatoria sino como una integración de partes mayúsculas el sistema era una internación y eso es lo que se repetía acá se ve claramente la flexibilidad de este esquema porque este quirófano fíjense en la planta del medio que es la del primer piso el quirófano está mordido está mordido porque apareció la necesidad esos metros estaban de más no hacían falta entonces sacale dos módulos hagamos más terraza y acá adelante en el esquema de la izquierda absoluta este primer pabellón el que está sobre la izquierda también está semi utilizado había un esquema de que podría crecer en los extremos y para arriba cosa que nunca sucedió jamás cuando yo fui en el año fuimos en el año 92 estaba con 92 sí fuimos a a los valles a los valles calchaquíes a quebrado un aguac etcétera y nos pegamos una vuelta para venir a ver Orán y estaba todo igual que cuando se hizo e inclusive las tapas provisorias de las puntas de los de las tiras de internación eran las mismas que hacía 10 años no había visto necesidad de cambiarlas ni tampoco había posibilidad de que creciera el hospital y probablemente tampoco necesidad ¿no? a ver pasa otra Flor bueno acá vemos con más detalle la planta alta no perdón la planta intermedia y la pongo porque un poco se clarifica mejor el tema del módulo estructural ¿no? o sea acá claramente supongamos si vemos esto está puesto al revés lamentablemente respecto a lo que estaba la otra planta pero las internaciones entonces tienen esos originalmente 720 por ancho de ancho unos 15 metros y por 60 y están en un esquema clásico de habitaciones de un lado y de los servicios del lado de enfrente los quirófanos en el paquete de este extremo y todo lo que está ilustrado con esta cruz de 360 por 360 las cubiertas de la planta baja son todos patios accesibles con esos maceteros vegetación etcétera cosa que está buenísimo hasta el día de hoy a ver si otra bueno acá vemos el corte acá se ve claramente corro esto se ve claramente la planta baja primer piso y segundo se ve el esquema modular obsesivo de las columnas se ve en partes abajo del sol como es el cerramiento hay unos cuadraditos chicos en esos paneles de fachada que eran la iluminación y acceso al entrepiso técnico porque encima de esas plantas funcionales había un espacio que si mal lo recuerdo tenía unos cincuenta y pico de alto donde podía moverse libremente el personal para instalaciones aire acondicionado iluminación etcétera eso era parte del problema del sobrecosto del edificio porque realmente en vez de ser planta baja y dos pisos es planta baja y cinco pisos porque imagínense no estamos hablando acá estamos hablando de una planta baja que tiene tres metros de alto los otros pisos dos sesenta pero esos entrepisos estaban más bien en los uno ochenta que más acá el sobretecho como bien como ven es un continuo a una altura pareja en todo el edificio cubre absolutamente todo el edificio pero es de una sola altura lo que le da una especie de contundencia y algún crítico dijo una palabra clave que no me acuerdo cual era creo que tersura yo nunca había escuchado que se diga tersura de un proyecto de arquitectura pero bueno lo encontraba terso en el sentido creo de la piel que está ajustada todo esto fue muy muy elaborado en dos etapas de documentación primero una documentación que se hizo en el 69 en el 70 y después se volvió a documentar con el nuevo módulo en los años 70 o sea que tuvo una revisión completa al proyecto una revisión completa de ajuste por ejemplo los tabiques interiores pasaron de ser un sistema de aluminio a ser un sistema de aluminio y paneles etcétera lo que ya conocemos a ser un sistema de Durlock en las internaciones la primera vez que se usó en un edificio público bueno en este dibujo de acá vemos claramente un corte un poco más constructivo lo pongo porque se ve con precisión lo que son las vigas que son las grandes piezas que están en el entrepiso técnico y que tienen esos agujeros octogonales esos son agujeros y se ve un caño que atraviesa uno de esos agujeros inclusive todo el entrepiso técnico estaba conectado se ven caricaturas unos caños que van y vienen los divisorios este cielo raso el cielo raso también es una pieza premoldeada pero con una grilla en su momento de 60 por 60 centímetros con unos baldosones que se colocaban encima o sea se podía perforar el cielo raso en absolutamente cualquier punto acá en el techo en el cielo raso de la planta baja se ven algunas luminarias colocadas y se ven algunos caños que están alimentando aire o extracción acá se ve con más precisión inclusive lo que les contaba del techo de sombra porque acá se ve claramente el techo de sombra es esa viga doble T cortada de esa manera tan particular que le digo que no me acuerdo cómo se llama el inventor que aumenta en un 50% la capacidad portante de la viga no, no la capacidad portante aumenta la inercia para cargas más chicas entonces sirve de paso como esquema y ya se ve se ve con si se mira con cuidado se ve que esas piezas metálicas de aluminio y las piezas de plástico reforzado envuelven ese agujero que queda en la viga y tienen un refuerzo central y envuelven abajo bueno esas piezas son piezas de 720 de largo perdón 672 ¿no? sí 6,72 de largo son piezas estructurales importantes había más o menos la misma cantidad de aluminio que de poli este reforzado con fibra de vidrio de color naranja lo que daba una tonalidad atractiva al patio central y como era el techo del primer piso tenía doble altura una cosa interesante a ver seguí otra flor creo que hay un par ah bueno esto está acá ya todo más claro se ve con claridad a ver voy de izquierda a derecha la pared exterior paneles premoldeados con una pared de mampostería del lado de adentro paredes premoldeados como revestimiento pero adentro tenía una pared de mampostería para llegar a la inercia térmica que necesitaba se ve el cielo raso en esta como lo puedo decir bueno ustedes lo ven se ven las vigas como se conforman como se apoyan sobre el cabezal de la columna se ve como los sistemas de aire y gas y ventilaciones atraviesan la estructura se ve como esta pieza importante acá arriba que es la loza de 672 por 672 calza apoya arriba de las cuatro columnas o sea estamos viendo un esquema diría casi bueno heroico diría para ponerme en la época estamos hablando de una época en la cual tenía vigencia la megaestructura porque si bien esto es tiempo y espacio no hablé del tiempo estamos en los años 60 estaban haciendo estos proyectos importantes uno estaba informado si bien estábamos en un entorno que uno podría decir y de hecho las cátedras en las que yo estudié eran no eran cátedras científicas como la podría haber sido la de no me acuerdo como se llama Vladimir Acosta ¿no? con un estudio científico del asoleamiento yo estaba en la cátedra estaba todavía en la facultad en la cátedra de Ellis Caveri digamos eran cátedras cuya referencia de la cuestión de la cuestión científica del clima era lo que llamábamos en ese momento bioambiental palabra que yo nunca más escuché sustentabilidad no existía chicos la palabra sustentabilidad se inventó en el año 2000 antes jamás nadie dijo la palabra sustentabilidad lo habrá dicho para otra cosa pero no era el tema del equilibrio con el ecosistema para nada o sea nosotros estábamos influidos digo la vertiente que se estudiaba en estos talleres talleres humanistas era más bien la vertiente del ajuste de la arquitectura según los parámetros los parámetros tradicionales veíamos bueno había un libro extraordinario que se llamaba arquitectura sin arquitectos no sé si lo vieron algún veterano lo vio en ese libro digamos estaban las arquitecturas condicionadas por la sabiduría del tiempo no por la ignorancia sino por la sabiduría del tiempo era se hacían las cosas de otra manera entonces acá lo que quiero reivindicar o mejor dicho la quiero hacer la autocrítica de que uno probablemente no encararía este proyecto hoy en estos términos bueno hay muchos hospitales del año 2000 2010 lo que fuere las cosas que hace Corea en Santa Fe etcétera y ninguno tiene una una digamos una predisposición o más una obsesión de que la arquitectura sea de mínimas componentes y de máxima repetición porque este era el tema de hecho esa tira de viviendas que les mostré al principio en la parte de arriba del proyecto tuvo algo como dos si mal no recuerdo tres veces más módulos distintos de revestimiento esas viviendas que eran no tendrán mil metros cuadrados el edificio ese de dos plantas tenía tres veces más módulos distintos de premoliado que todo este edificio de 13.500 le explico o sea el sentido de la repetición hacía a la flexibilidad y al crecimiento bien acá ya vimos todo ok a ver veamos otra flor bueno acá estamos viendo cuatro situaciones lamento la calidad de la foto en la foto de la izquierda estamos en la calle viendo cómo es el tratamiento del sobretecho ya ven ya ven que en solamente esta foto hay tres condiciones distintas hay una parte que es opaca una parte que es traslúcida A y otra que es traslúcida B en esta otra foto a la derecha arriba también vemos el el techo de sombra estamos acá sobre no me acuerdo bien creo que esto debe ser sobre no me acuerdo en esta foto pero me da la impresión que es el ala que da hacia las viviendas que están al fondo y acá vemos todo opaco vemos todo opaco porque está sobre el edificio acá está sobre el patio central acá abajo también la presencia de estos techos y la presencia de estos techos la foto de abajo a la derecha es si mal no recuerdo la foto del ingreso al edificio pero esta foto está muy mal hay que mejorarlo tenía fotos cuando fui pero no las encontré así que estas son fotos sacadas del libro de Urgel a ver otra bien acá estamos viendo todas las componentes del esquema este es el patio central en la planta alta hay un sistema de ventanas ven como tiene una rigurosa modulación de medio módulo de panel el panel era 1.20 después 1.12 las ventanas se abren estos cuadrados naranjas son de poliéster reforzado y eran los accesos con escaleras y ventilaciones barra iluminaciones de los entrepisos técnicos muy importante había estos acá estamos estamos parados sobre el primer piso segundo piso primer piso y segundo piso vemos con más precisión el esquema de las vigas vemos los distintos tipos de parasoles que están en las vigas las columnas eran lo más esbeltas posibles pero esto ya es una cosa importante porque la columna acá ya andaba para los 10 metros de alto 9 10 9 digo estamos en una zona sísmica todavía todo esto por eso también corren vigas en el otro sentido yo creo que ahora el el CIRSOC no te permite hacer esto con los nuevos reglamentos de hormigón y estructuras lo veo muy esbelto bueno estuvimos haciendo hace poco en el estudio con Emilio un proyecto en Mendoza vivienda procrear las dimensiones que tomaban las partes de hormigón y más las separaciones que había que dejar entre las piezas entre las partes de los edificios para que pudieran vibrar independientemente eran abismales eran migrietas de 30 centímetros de ancho y acá es un edificio que se extiende en tendrá 100 metros por 80 nada de eso pasaba no hay una junta de hidratación es otra época a ver fíjate otra flor ya termino por ahí me cedí un poco bueno esta es una mala foto pero es interesante verlo porque debajo de esta cubierta de la cubierta de sombra también estaba la gran sala de máquinas en el medio es este bodoque que está acá puesto que nunca nos gustó pero que bueno hubo que hacerlo y ponerlo en principio en la sala de máquinas era un esquema de salas distribuidas sonales sobre las distintas partes del edificio pero al final terminó siendo una sala de máquinas central a ver otra y acá vemos la única foto del interior que tengo pero que también repite obsesivamente el esquema de arriba están las columnas están los divisorios interiores ven que atienden a la modulación está el cielo raso con una finísima factura de premoldeado con estos agujeros que tiene que son octonos y arriba tiene una placa como si fuera una baldosa de vereda apoyada que es perforable perforable no retirable y ahí colocar lo que fuera se ven acá en el fondo del pasillo se ven ya un par de puertas un poco lo que es el ambiente de esta situación acá adentro la única foto del interior que tengo a ver sigue otra ya termino bueno acá nuevamente no sé por qué estamos viendo esto de vuelta pero no importa refuerza el concepto de la totalidad de la cosa un sistema sistema de arquitectura un sistema estructural de cerramientos determinaciones basada en la repetición y la adaptabilidad y el crecimiento la cuestión modular llevado al extremo pero a mí me parece por lo menos ahora que revisité esto que hace años no lo miraba de vuelta leí varias memorias también a mí me parece que es una arquitectura dada las condiciones digamos de estar usando 20 componentes no más me parece que tiene un grado de diversidad me parece que resiste perfectamente a esa idea que uno tiene que la repetición no genera lugar me parece que sí genera lugar hay lugares muy significativos acá adentro lamentablemente no tenía una foto del gran hall distribuidor de la planta baja muy atractivo es enorme 40 por 40 fácil las columnas la iluminación cenital parte del techo de este patio superior de este patio acá en el primer piso eran ladrillos de vidrio de color naranja si mal no recuerdo muy atractivo muy rico contrariamente a lo que uno podría suponer bueno eso gracias a la obsesión detallista de Yauró que formamos un equipo de diseño él con su papel manifold marcadores de colores nosotros con el rapidograph los cados copias heliográficas etcétera fuimos llevando el proyecto muy cualificado si miran la obra de Yauró y Urgel y de Yauró particularmente tiene proyectos muy calificados proyectos industriales bueno y ahí ya termino creo que queda una foto más a ver Flor sí bueno nuevamente vuelvo al tema del conjunto ya lo vemos estamos en la plaza vemos los tres pisos atrás el que es la la internación la tira del medio vemos la tira de adelante con ese pisito que le sobraba arriba que no me acuerdo que era que había que agregar vemos el gran espacio de doble altura que está sobre el acceso a planta baja y vemos la explicitación de esta cosa que para mí no hay con qué darle en la arquitectura que es la cuestión tectónica olvídense los paramétricos porque acá digamos o sea ahora me da la impresión que a esta altura del siglo se está atendiendo a la arquitectura desde un culto al objeto es más el objeto que no se vio antes o sea la originalidad lo peor que le puede pasar a la arquitectura tener la obsesión de la originalidad ¿no? que es lo que está pasando están de acuerdo no, lo podemos discutir a muerte acá lo que manda es la tectonicidad y me acuerdo que inclusive en su momento había un tema de que si estas columnas se pintaban o no para enfatizar la cuestión de que esto es una descarga newtoniana esto viene todo a tierra ¿no? y arriba tiene un techo esbelto que está apenas apoyado y arriba ¿qué más puedo decir? ya estoy yo creo que ya está no nada más a ver si tengo algo para ser de un crítico pero no está bien está bien ya leelo si querés claro Fede me gustó me gustó no lo imprimí lo voy a leer porque me parece que agrega un agregar algo siempre hay que agregar algo este es el libro de Urgel que tiene unos proyectos fabulosos de la primera hora ¿no? esto es lo que quiero leer dice un ejemplo exitoso de aplicación de la arquitectura de sistemas en su búsqueda de flexibilidad crecimiento serialidad técnica y productiva es el hospital que el estudio realizó en Orán Salta es aquí donde la práctica profesional requiere de un grado de desarrollo de oficio disciplinar para comprender que las teorías exógenas deben pasar por un tamiz de traducción arquitectónica está inserto en lo que pasaba en los años 60 en el mundo pero no es un producto de la globalización ¿no? la globalización se inventó después estamos frente a uno de los programas de mayor determinación y normas preestablecidas y sin embargo se logró una obra referencial de la arquitectura argentina en donde la matriz espacial es aglomerante morfológico fijador estructural y al mismo tiempo regulador climático cuatro palabras que lo dice todo bueno eso bueno muchas gracias Jorge la verdad que un honor poder haber conocido este proyecto yo te confieso que trabajé un par de años en el estudio de Urgel ahí en Santa Fe en la esquina y cada vez que entraba estaba esa foto de ese proyecto de la gran esa foto la vi la tengo como muy muy internalizada pero la verdad que no conocía la las el detalle fino era una foto de un edificio como muy atractivo y la verdad que hay un dibujo que vos mostraste que es clave que creo que tiene como todo el ADN en el proyecto que es ese corte constructivo que es un corte como uno en 25 una especie de ADN del proyecto que casi como entendiendo eso entiendo que ese proyecto se podía repetir indefiniblemente porque eso estaba resuelto perfecto y eso se repetía para cualquier lado si se crecía más de un lado y era lo mismo porque el proyecto tenía una potencia que bancaba un montón de operaciones adentro y como decías vos situaciones particulares y resolvía por otro lado la cuestión digamos la cuestión expresiva la cuestión estructural todo estaba resuelto con un solo elemento o sea estaba todo sintetizado digamos en ese módulo ese módulo estructural que era todo era la expresión era la construcción era el módulo estructural y la estructura como configuración del espacio no la estructura pensada por un lado y todo lo demás por otro lado sino como la estructura pensar un modo estructural que va mucho más allá de lo estrictamente estructural sino que es un modo que estructura espacialmente el proyecto hay un montón hay un montón de cosas que uno escucha escucha esto y escucha no sé si me pasa o me pasa a mí nada más pero siento como que es un proyecto como muy actual en mucho de esto en estos temas bueno digo ya no sé si es un proyecto actual porque también veo proyectos del 58 como estuve viendo otro día proyectos del SOM de Bordon Panshaft del año 58 y digo esto es de hoy creo que en realidad lo que pasa es que la arquitectura que a uno valora o que a uno le interesa en realidad es casi como que no tiene no tiene época y trasciende tras todas las épocas así que bueno te felicito me pareció como muy interesante bueno tenemos un montón de felicitaciones no hay ninguna pregunta por parte del público sí muchos de todos de los tres y yo si para terminar no no hay preguntas no hay preguntas están todos muy callados no enorme responsabilidad un hospital con ópera prima felicitaciones gracias Jorge emocionado en la actualidad de este proyecto gracias agradecimientos a ver yo si quieren ya medio para armar algo para ir terminando yo lo que quería preguntarles es leyendo un poco los currículums y las biografías de cada uno había como un cierto un punto en común que era que en el caso de los tres en distintas épocas en distintas situaciones en distintos momentos del país y en distintos lugares los tres de alguna forma habían tenido como esa experiencia académica y laboral fuera de la Argentina en el caso de Ana yo no sabía pero bueno después corregime vos Ana cualquier cosa pero tengo entendido bueno que estuviste en los últimos años en la UPC en Barcelona y después estuviste trabajando en el estudio de Ferratet ¿no? ahí en en la calle Balmes me imagino en el caso de Juanma bueno a Juanma yo lo conocí en esa situación era el 2003 Argentina estaba bueno estaba complicado era un momento donde donde particularmente personalmente tenía ganas de hacer una experiencia afuera y terminé en Pamplona haciendo el máster de proyectos ahí en la Universidad de Navarra y ahí es donde lo conocía a Juanma que bueno que Juanma ya venía de haber estado ahí un par de años y haber hecho también una experiencia de trabajo si no me equivoco en el estudio de Juanma de Alonso Hernández de AH AH exacto que eran como unos grandes arquitectos de Pamplona de Pamplona una ciudad de 175.000 habitantes una ciudad chica que era como llegabas y por lo menos a mí era un poco opresiva pero después con el tiempo uno se iba de alguna manera como aclimatando y buscándole como las las virtudes a esa escala y en el caso Jorge no sé me escuchás Jorge si te escucho en el caso de Jorge no sé en qué momento exacto fue pero bueno sé que estuviste en Inglaterra y también estuviste trabajando en un lugar así que el otro día estuvimos charlando y estuviste trabajando en San Nigeria para hacer hospitales no en realidad lo que me gustaría saber en el caso de los tres por aceptado a ver hasta qué punto en qué punto estas experiencias iniciales distintas circunstancias académicas y también experiencias de laburo de alguna forma digamos los marcaron o condicionaron digamos lo que fue el hacer después y la actividad profesional que vino después de todo eso no sé quién quiere arrancar Ana primero Ana bueno Ana Ana ¿sí? ok no sé la verdad si me marcó mi desarrollo posterior de mi carrera una experiencia que marcó como a nivel personal quizás estuvo buenísima pero 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 no sé si particularmente desde el punto de vista profesional yo 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 noté como o sea volví quizás justo cuando volví que empecé a laburar a fondo y empecé como volví con mucho entusiasmo con mucha energía como con muchas ganas la experiencia fue genial también me hizo valorar mucho algo que teníamos acá yo llegué allá y y me acuerdo y me acuerdo que que yo venía con una polenta de la uva que allá que la sentí y sentí como todo lo que me da la uva como que esa cosa de hacer con lo que tenés y con lo que podés esas láminas gigantes que hacemos en la uva me acuerdo que allá llegué y todos señalan como unas láminas chiquititas y yo iba como con mucha polenta y me llamó mucho la atención eso siempre lo recuerdo y dije guau como o sea lo buena que era la uva la pila que le poníamos todo lo mucho que hacíamos con poco a veces yo me acuerdo que me fui sin mango entonces mi papá no quería dar plata para nada no quería que me vaya entonces laburaba en dos estudios laburaba a la mañana en el ferrater a la tarde en otro estudio y iba a la facultad como haciendo un poco malabares y y así en esa época las maquetas con los cartones que me iban sobrando de las cosas que consumía de los tetrabrico las maquetas las cajas de cartón que encontraba pero también porque me pareció hasta de repente le encontré un valor a todo eso y lo que más lo que más volví es con muchas con muchas pilas no sé si yo no trabajé mucho o sea trabajé en un estudio pero no desarrollé nunca mi obra y trabajé en el marco de un estudio desarrollando concursos más fue la experiencia académica que la la experiencia laboral lo que yo me llevé y la experiencia global del viaje estar allá de ver cómo de cómo ver cómo me las arreglaba en ese sentido fue re valiosa pues y desde el punto de vista de lo académico cuando vos con la formación UBA que es una formación como muy como te puedo explicar como muy basado en lo instrumental en un punto que nosotros sabemos hacer planta corte vista todos hacemos 500 millones de dibujos cómo es cómo sentiste que era digamos en relación a lo que era la formación en el Politécnico de Cataluña o sea era parejo o era o iban por otro lado te pregunto esto porque cuando yo hice el máster en Pamplona tenía como un exceso de de herramientas digamos instrumentales que a veces me jugaban en contra ¿no? porque uno automáticamente procede a producir ¿no? y a y dale y dale y a veces como la cosa es como más lenta era muy distinto me acuerdo que me sorprendió lo diferente yo pero pero un poco para mí lo que yo sentí es que como como veníamos nosotros yo venía como con el modo uva súper arraigado fue fue repositivo en realidad porque la verdad que hacía mucho más de lo que pedía en general era bastante como acotado el pedido pero eso no vino mal al contrario como que yo lo noté yo estaba como bastante asustada de cómo me iba a acomodar pero pero no vino mal era re interesante igual también como la la propuesta de ellos era me acuerdo que trabajábamos mucho más como maquetas que o sea hacíamos como me acuerdo un ejercicio puntual que hacíamos como un montón de cuadraditos y los ibas formando y como los ibas apretando iban surgiendo diferentes cosas según como los presionabas o los dilatabas era como era muy distinto el método el modo de trabajar inclusive después trabajando en el estudio que lo que veníamos haciendo nosotros que nosotros hacíamos como mucho más era todo como más cantidad de trabajo más cantidad de exposición pero no pero para mí estuvo buenísimo eso de alguna manera como loco o sea como estuve mucho más tranquila y fue mejor yo fui con una con una compañera era muy diferente pero no sentí que lo único lo que más sentí fue valoración absoluta por nuestra universidad genial Juan Jorge en mi caso la verdad es que fue muy enriquecedor no tanto la experiencia académica en general digo porque Pamplona como bien decía vos Fede es una ciudad chica y la universidad de Navarra de alguna manera copa copa todo lo que tiene que ver con la con la instancia universitaria y académica entonces la experiencia en general fue para mí fue increíble muy enriquecedora no solamente por lo que pasaba en la facultad de arquitectura en la escuela arquitectura sino porque enfrente teníamos la facultad de periodismo me acuerdo y había no sé conciertos había charlas de cine había programas de cine después estaba bueno en ese momento estaba construyendo el baluarte pero en el centro de Pamplona también había oferta cultural la verdad es que la experiencia fue increíble para mí fue increíble sobre todo también visualizar cómo trabajan cómo en ese momento trabajaban otros arquitectos qué pensaban otros arquitectos de primera mano en la misma escuela todos los fines de semana había conferencias distintos arquitectos europeos entonces fueron como dos años de una tromba de arquitectura que digamos gozamos impresionante el grupo humano fue como decía también a mí me tenó de energía me tenó de pilas y sobre todo me me hizo entender cómo pensaban otros arquitectos en otras latitudes que miraban que entendían por los procesos proyectuales realmente fue increíble y sí creo que eso definitivamente a mí me marcó y bueno y parte de eso fue lo que lo que pude trasladar llevar a la oficina porque Leo en su momento cuando yo estaba en España él estaba en Chile haciendo un posgrado en la Universidad Católica de Chile también increíble increíble escuela y bueno y cuando volvimos en el 2003 2004 empezamos a trabajar juntos y funcionamos lo que él traía de Chile ese bagaje también que generaba la escuela de la Católica y lo de y lo de España y lo que sigue generando todavía porque nos seguimos juntando cada dos años hacemos este encuentro de ex alumnos del máster y de los profesionales que pasaron por la Vinal que también es muy enriquecedor así que en ese sentido es increíble que todavía sigue enriqueciéndonos yo no puedo decir lo mismo ni lo ni lo de Ana ni lo de Juan porque porque digamos porque ustedes fueron a una cosa específica que era interactuar con la profesión con una cosa que uno tiene con Europa digamos como nuestra madre profesional y existencial y también biológica y yo ya hace rato eso no me no me no me sedujo más es cierto fui a Inglaterra pero fui a estudiar en la University College planificación para el desarrollo era curso de planificación 60 alumnos de todos los países del mundo y lo que se veían eran técnicas técnicas y procedimientos para encarar principalmente las cuestiones de la urbanización urbanización desaforada o sea que si me pasé un par de años un año después fui a vivir a Nigeria a trabajar pero no daba para daba para resolver no para pensar son dos cosas distintas y antes de llegar antes de ir a Inglaterra me recorrí de acá hasta Vancouver por tierra y eso sí para mí fue la gran lección la gran lección el gran aprendizaje porque no había arquitectura porque la arquitectura era parte del tiempo y el lugar era la circunstancia no había una obsesión de ir a ver esto o ir a ver lo otro como por ejemplo ahora que lo veo a a Sardín y Bárbara Berson en pantalla como esa lista que me dieron cuando fui a Japón saludan cuando fui a Japón de una cosa de ir a ver 14 edificios por día yo creo que vi uno después me senté en un bar a ver cómo pasaba la gente o sea no comparto la idea de la educación de la educación me parece que el tema de la educación circunstancial tiene más a la larga más peso la educación informal el estar donde se está la educación vivencial bueno de hecho no me dio gran cosa ese lugar donde estaba en Inglaterra y después me fui a trabajar a África con un estudio importante ahí y bueno había que resolver temas o sea proyectar de vez en cuando pero no era el tema era el tema de sobrevivir siquiera no le encuentro el lado arquitectónico el lado ese lado que tanto Ana como Juan manifiestan y seguramente Federico también es el lado de estar tratando de entender mejor la arquitectura para mí no ese es el tema para mí hay que tratar de entender mejor la sociedad y tratar de entender mejor el contexto y entender mejor desde ya que lo ecológico que es el único tema ya lo vemos estos días con una vigencia universal como lo de ahora no sé si alguien quiere decir algo a lo contrario que lo diga pero ¿cuál es tu mirada hoy? digamos vos tocaste el tema de la sustentabilidad ¿cuál es tu mirada? bueno ahora me parece que me parece que estamos en dos caminos estamos en dos caminos hay una parte de la profesión que siquiera lo mira al tema y lo mira y trata de resolver en función de algo que pudiera ser sustentable pero principalmente la economía de la sustentabilidad que es la clave es hacer menos pero hay otra parte muy importante de la matrícula mayoritaria diría que anda todavía en el tema de la celebración de la arquitectura como la novedad como el objeto oculto como la cosa que tiene que ser distinta a todo lo otro que se hizo antes que me parece un delirio me parece un delirio porque son formas seductoras veamos al que quieran empezando por el que quieran Saja Hadid lo que quiera gran seducción en formas pero me dan pánico me dan pánico porque no veo cómo se sostienen yo me quedé en la época newtoniana la manzana cae entonces no podés estar me parece que la arquitectura debiera volver a una situación del silencio de tranquilizarse no de estar a los gritos diciendo acá estoy yo como cualquier foto que ves de la China cualquier foto de cualquier ciudad están todos a los gritos entonces me parece que hay un tema ahí irresuelto y me parece que el homogenizador va a ser el problema ecológico me parece el problema ecológico que es el problema y el problema de la sustentabilidad que son el problema de la arquitectura de la paz de la arquitectura importa de la humanidad ya lo vemos bueno dicen que la buena arquitectura en realidad siempre fue sustentable ¿no? todo lo demás es no es arquitectura ¿no? la buena arquitectura siempre fue sustentable la buena es sustentable de por sí bueno no sé si alguno quiere digamos preguntarse algo entre ustedes tres o si lo damos ya por terminado siendo las ocho y media ocho y media y ya con la población cayendo digamos la población de asistentes así que yo diría que lo damos por terminado y nada hay que cocinar a todos hay que cocinar sí totalmente hay que cocinar y bueno muchísimas gracias bueno creo que la verdad que salió salió muy bien yo estoy muy contento así que les agradezco a los tres y bueno y a los que están atrás les digo que bueno que ya dentro de 15 días este jueves no el otro jueves hay un nuevo digamos evento de estos de un nuevo episodio de Opera Prima así que bueno muchas gracias y buenas noches chau gracias bueno muchas gracias un abrazo para todos gracias chau gracias gracias a todos chau 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 chau